15 de la mañana y esto tiene que ver de alguna manera con lo que veníamos charlando con Adriano recién, con el tema de la inflación, de los precios por las nubes, de la incertidumbre que se plantea a partir del 22 de octubre, en realidad sea cual sea el escenario, hay varios escenarios pero todos nos plantean incertidumbres y desde la Asociación Médica de Rosario están exigiendo el aumento de la consulta, están exigiendo un monto digno y ético, mirá que básico y que algo tan fácil de lograr sería mi palabra, o sea que pedís y tener que la consulta tenga un monto digno, un monto ético, que es lo lógico y también el pronto pago de los honorarios, por eso estamos ahora en contacto con quien va a charlar con nosotros, el doctor Dardo Dorato, que es el secretario general de la Asociación Médica de Rosario. Doctor Dardo, buen día, ¿cómo le va? Viviana Rojo lo saluda. Buen día Viviana, gracias por llamar. Bueno, yo contaba, ¿qué está exigiendo la Asociación Médica de Rosario? Que la consulta sea digna y que los plazos en este periodo de inflación sean prontos, ¿no? Porque si ustedes cobran una consulta a través de las pautas de las obras sociales, de aquí a tres meses esa consulta ya no tiene el valor que tiene hoy. Eso que explicaste tan claro y tan sencillo de entrada, digamos, un monto en función de lo que fija el colisio de médicos, un monto ético y un plazo de pago a acuerdo a los tiempos que están corriendo, digamos, relativamente rápido, parece muy difícil hacer entender al sector financiador. Y nos lleva a esta situación de crisis como la que estamos viviendo. Real, el sector salud, por supuesto, no está exento a lo que padece la sociedad en general, que apriete por parte de la inflación, de la economía diaria, y mete a todo el mundo en una especie de clima de locura que corre a esta inflación. Sí, totalmente. Parece inalcanzable siempre, genera frustración y mucho estrés, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la salud, los médicos tenemos el mismo problema, agravado con una serie de pautas que existieron históricamente en contraactual, en la cual la cadena de pago está en ronda entre 60 y 120 días, depende del contrato, y hoy cualquier cosa de esas se queda fuera de la realidad. Ni hablar de la actualización del monto mismo, que quedó muy atrás de la realidad. Y estamos en una situación muy compleja, porque todo el mantenimiento que se hace de cualquier clínica, por ejemplo, porque el niño que sea, sale exclusivamente de ese pago, me refiero al sueldo personal, electricidad, teléfono, internet, todo lo que fuera, y hay que afrontar eso sin demora. Es decir, no podemos formar el precio, el costo, y tampoco somos formadores del precio de egreso, es decir, de la venta del servicio, porque lo fija un externo. Es como una pinza inmortal que estamos padeciendo, cuando estamos tratando de romper esa realidad. Y este es el rectángulo, así sencillito. Yo entiendo que la sociedad está muy preocupada por la cuestión diaria que cada uno tiene, pero de alguna forma explicar esto también al público se hace necesario. Claro, claro. Dardo, ¿ustedes específicamente qué están pidiendo a las obras sociales? Concretamente, actualización de las aranceles. Nosotros hablamos mucho de la consulta porque es el trazador que unifica a todos los médicos de ejercicio, cuando uno se consulta, en mayor o menor medida. Después hay una serie de prácticas también. Todas las prácticas que uno imagina también están retrasadas en el monto. Entonces, actualización de los montos de consulta a lo que fija un colegio de médicos, como el colegio de médicos, como el colegio nuestro, como el encel ético mínimo. Y, en segundo término, no menos importante, la actualización o acortamiento de los plazos de pago. Están haciendo el hecho de que paguen un médico presivo hace unos años 90 días, hace que tenga casi un tercio de pérdida respecto del pago en el día, digamos. Yo siempre hago la comparación, cualquier persona llama a su domicilio a hacer un servicio cualquiera, a nadie se le ocurre ni se le pasa por la cabeza, es decir, te pago dentro de tres meses. Bueno, esto pasa en el sector salud, es una moneda corriente. ¿Con todas las obras sociales, Dardo, pasa? O yo tenía entendido que, por ejemplo, PAMI tiene ese modus operandi con los médicos, ¿pero ocurre con todas? No, PAMI es un caso particular, porque tiene médicos de cabecera que cobran mensualmente por la cantidad de cápitos que tienen a cargo, y después están las prácticas aparte, que tiene, digamos, eso tiene un retraso. Las otras obras sociales están respondiendo algunas al ramado nuestro, con lo cual algunas están pagando más rápido, pero son las menos, y tampoco están pagando a lo que nosotros les pedimos, es decir, nosotros estamos exigiendo que paguen la consulta a siete días de la validación. Esto es un tecnicismo, pero cuando, para que la gente se entienda más fácil, cuando una persona va a hacer una consulta a cualquier lugar, en el momento que la secretaria o alguien carga la consulta en el sistema informático, en ese momento se está cargando la facturación. Es decir, podrían pagar a pocos días. Y empieza toda la discusión con las obras sociales, no hay que conformar la factura, tiene que pasar por auditoría, nuestro sistema administrativo tiene determinada demora. Con lo cual, decimos nosotros, y sobre todo los grandes, fundamentalmente los grandes, hacen negocios financieros pagando a largo plazo. Claro. Esto es lo que nosotros queremos discutir. El tema del copago, ¿es a elección del médico o lo delinean, lo definen cada obra social? Esto entra dentro de la lógica más deleteria, de la realidad, que él sabe de quién pueda, digamos, ¿no? Es decir, el médico ya hace rato que empezó cada uno a ajustar por donde puede, pedir un copago en relación a la consulta, porque lo que paga cualquier obra social no cubre las mínimas expectativas ni necesidades. Entonces nosotros estamos debiletiendo palabras sociales, y bueno, si esto no se corrige, lo del pago es inevitable, es inevitable en este punto de vista, y no queremos que nadie, a ningún médico lo que nace por esto, porque en realidad cualquier convenio que esté firmado previamente, está firmado en otras condiciones económicas, donde la ecuación económica se ha roto en este caso. Estamos viviendo momentos extraordinarios en ese sentido, y entonces hay que tomar acciones extraordinarias y actualizar la relación contractual a los momentos extraordinarios, no podemos seguir como antes. Este es el planteo. Entonces cualquier normativa que esté fuera de la realidad queda de tusca. Entonces estamos planteando esto. ¿Tuvieron alguna respuesta, Dardo? En alguna sí, pero la mayoría no. Bueno, vamos a ver estos días, a ver qué se puede revertir. Y lo que pasa es que, por ejemplo, en la asociación médica tenemos 50 convenios, o sea, 50 convenios hechos con obras sociales y prepago. Y cualquier hospital, por ejemplo, tiene un mínimo de 150 convenios. Esto implica renegociar. Continuamente nosotros estamos planteando negociaciones mensuales de actualización de ADNC. Es como hacer en el sector público 50 paritarias mensuales. Es un clima de locura, porque al estar desregulado todo esto, hay que tratar individualmente con cada obra social o prepago, permanentemente, de forma individual. Esto torna a la gestión, meter un clima de locura y de estrés permanente. Bueno, lo hacemos, pero tampoco lo facilitan del otro lado. Claro, claro. Bueno, como hablábamos recién con Mauro, ¿no? Uno, las cámaras en la ciudad de Rosario existen, pero si vos querés ver las cámaras, tenés que hacer todo un tramiterío, toda una burocracia, todo... Eso te lleva tiempo. Terrible. Y el tema del tiempo también tiene un valor. Y hay un tema de hastío que hace mucho, muchísimos años, décadas, que no percibíamos respecto a los médicos, ¿no? El tema de hastío, de hartazgo, y, digamos, no hay resignación como puede haber en otro momento. No, no, hay enojo, mucho enojo. Y con razón. Y claro. Bueno, y entre... Yo tengo que ver esta cuestión. Claro. Y entre algunas... O sea, ¿cómo se piensa seguir si esto no tiene, no hay respuesta? Bueno, estas son cuestiones a discutir y a debatir todavía. En estos días, lo que se está haciendo, sin duda, es perder un poco pago a los pacientes en los convenios donde no se puedan actualizar los valores. Bien. Y después discutiremos cómo seguimos, si no tenemos respuesta, de los convenios que no hay respuesta. Porque no va a ser para todos iguales. Claro. Depende de la respuesta de cada uno. Seguro. Esto varía mucho. Y es muy fluida la cuestión, ¿no? Y todo tiene algún tipo de bisagra el próximo 22 de octubre. Yo no estoy tan seguro de eso. Porque el problema es... Algunos me dicen, bueno, cuando suman los nuevos gobernadores... Este es un problema que excede a las gobernaciones. Si vamos al fondo del problema, verdaderamente al fondo del problema, lo que hace falta es un replanteo del sistema de financiamiento de la salud en todo el país. Hoy tenemos 300 obras sociales nacionales, más las obras sociales provinciales, más las obras sociales de régimen especial, más los prepagos que entran en un interjuego ahí de traspaso de afiliados a las obras sociales de los prepagos. Todo esto lleva a una ineficiencia del sistema de financiamiento que va en deterioro de esto, de la región médico-paciente, de sostenimiento mismo del sistema. La propia superintendencia de seguros de salud de la Nación dice que de las 300 obras sociales nacionales, 250, son inviables por escala. O sea, no pueden cubrir los gastos, ni lo van a poder cubrir. Están técnicamente quebradas, se exigen cubrir todos los gastos. Entonces, lo que hace falta es un replanteo global del sistema de financiamiento que le dé además gobernabilidad al sistema y verdaderamente lo integra. Como esto suena, debería ser un acuerdo muy ambicioso en el Congreso. Claro, claro. Y acá donde hay un país que es muy difícil encarzar el acuerdo, es mucho más sencillito que este. Tocar sectores que ejercen mucho poder en función de esto, parece muy difícil. De todas formas, hay que plantearlo. La última intentona y seria, y que se alcanzó incluso la sanción de una ley, fue en la década de los 80 cuando él era ministro Aldo Neri, que falleció hace unos días. Y ahí salió una ley de seguro nacional de salud después de estar en el Congreso más o menos cinco años discutiéndose. Y la ley nunca fue aplicada en realidad. Después viene la desregulación del sistema de salud de la mano de Caballo del año 92. Y además no hubo más muy dificultaciones sustanciales. Hubo una profundización de un sistema que a la larga es dificultad. Bueno, hay que discutir seriamente eso. Ahora, estamos viendo la corrección inmediata en la conjuntura en estos días, no estamos discutiendo la cuestión de fondo. Yo saco el tema ahora porque vos me lo preguntaste. Sí, sí, sí. No, no, porque yo digo, bueno, a ver, esto sí es verdad, esto de la inflación modifica la vida de todos y aumenta este tipo de reclamos que son, bueno, mirá, no me alcanza para cubrir los gastos fijos por la inflación. Si la inflación se corrigiese en una hipotética argentina 20-24, tal vez esto también se podría corregir eventualmente. Pero hay una cuestión de fondo que también hay que corregir en el tema de la salud. Y eso se tendría que hacer a nivel nacional. Totalmente. Bueno. No, insisto, individualmente en cada provincia esto no lo puede. Porque algunos me plantean, dicen, bueno, haber un cambio de autoridades en la provincia, personal, y la verdad escapa a los resortes que tiene cualquier ministro resolver esta cuestión a nivel provincial. Es una discusión, pero bueno, si la última vez... Ya, digamos, una cuestión en la parte puntual, lo que es cierto, pero tampoco, digamos, resuelve la cuestión de fondo. Va más allá. Pero ya me... Digamos que esto de que se haya discutido por última vez con el resultado de una ley que tampoco se puso en práctica, y esto fue en la década del 80... Dios mío, qué atrasados que estamos. La verdad que tenemos que plantearnos nosotros como sociedad y en ámbito político que es lo que estamos haciendo. Porque como este tema hay mucho dando vueltas. Sí, sí, sí. Pero esto es muy importante, porque está en juego la salud de las personas que viven en la Argentina. Dardo, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por intervistarse. Gracias, muy amable. Estuvimos conversando con el doctor Dardo Dorato, que es secretario general de la Asociación Médica de Rosario, y hablando de un tema tan importante como es la salud. Gracias, muy amable.